Bien, y nos están diciendo a esta hora, a mi estimada Fabiana, que tenemos información de última hora. Nos vamos. Adelante. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Es viernes. Y estamos activados, trabajando. Mis saludos, pues, a todos y todas. Allá donde me ves, allá donde me oís, mis bendiciones. Un saludo a todo el hermoso pueblo de Venezuela. Saludo amoroso, cariñoso y combatiente. Estamos en el Salón Sol del Perú. Este salón que recoge esa historia tan hermosa. Bolívar, allá con su espada, mira, blandiendo su espada en Junín. Hace 200 años. Llenando de gloria la idea de la libertad, de la independencia, de la dignidad. Bolívar, llevando tanta fuerza en las pampas de Junín, a 4.000 metros de altura. Y Sucre, cuidando nuestras espaldas, preparándose ya para Ayacucho, ahí, registrado en un momento cumbre, en las alturas de Ayacucho. El gran Perú, que nació de la espada de Bolívar y de Sucre. Herencia, herencia del legado de José de San Martín. Este salón, bueno, ha sido testigo de cuántas cosas. Hoy hemos tenido una jornada de trabajo, de revisión, de debate, extraordinaria, verdaderamente. Revisando y trabajando el aterrizaje del Plan de las Siete Transformaciones 2025-2031. Aterrizándolo en todas las áreas de la economía, de la salud, de la educación, del poder popular, de la vida, de la cultura, de la mujer, de la juventud, de los abuelos, de las abuelas. El plan de las 7T, trabajando sus detalles, porque el plan de las 7T, que aquí tenemos y ustedes aprobaron, arrancó ya. Cayendo y corriendo, como dice Miguel Ángel Pérez Pirela, cayendo y corriendo. Las grandes cambios y transformaciones, para que se acelere un proceso de renovación y revolución dentro de la revolución. Renovación de métodos, de políticas, de liderazgos. Renovación de formas de gobernar, de ejecutar el presupuesto. Renovar, revolucionar, cambiar, transformar, para poder recoger la inmensa fuerza que nuestro pueblo está expresando hoy por hoy en las calles. De norte a sur, de este oeste, este pueblo está convencido, empoderado en la defensa de la paz, la soberanía nacional, la independencia y su derecho al futuro, que es lo más importante. Este pueblo está restiado defendiendo su derecho al futuro, restiado está en unión perfecta cívico, militar, policial, el poder popular, con el poder militar, con la fuerza policial, en unión perfecta. Y estamos aquí diseñando que esos caminos vayan exactamente por donde tienen que ir. Estamos del lado correcto de la historia, sin lugar a dudas. Tenemos el proyecto original de Bolívar. Tenemos el legado del más gigante de los grandes presidentes que Venezuela ha tenido en 150 años, Hugo Chávez. Tenemos el plan aprobado por ustedes, plan hermoso de futuro, de la 7T, plan hermoso de futuro. Aquí lo tenemos. Hoy estamos trabajando un tema muy especial. Atención Venezuela, muy especial. Que es la convocatoria a elecciones en Venezuela para el próximo domingo 25 de agosto. Elecciones populares para que el pueblo elija sus proyectos prioritarios. Elecciones, democracia, participación, libertad, paz, avance, mejoría, perfeccionar nuestro sistema democrático. Aquí está el concepto. Siempre recuerdo a Aristóbulo, en la constituyente, hace 25 años por estos días. Bueno, hace 25 años, como dice la canción, parece que fue ayer. Y siempre lo recuerdo porque él asumió la batuta del desarrollo del concepto que planteó el comandante Chávez de superar la democracia burguesa, la democracia formal, la democracia de minorías, la democracia representativa, conocida así, por una democracia participativa y protagónica. Lo que está contenido aquí es un mandato constitucional del pueblo, de la historia, del constituyente del 99. Tenemos que avanzar hacia un estado democrático, social, de justicia y de derecho. En Venezuela hay un estado social, democrático, de justicia y de derecho. Constitucional. Nuestra revolución nació con una constitución en la mano, en el corazón. Quizás es una de las primeras revoluciones que nace de esa forma. Aunque revisando la revolución de independencia, la primera república nació primero con una constitución. Pele por la constitución. El constituyente de 1811 que decretó y declaró el carácter libre de esta tierra y fundó la república. Y creó el camino que nosotros transitamos. El camino de la libertad, la independencia, la soberanía, la dignidad, el honor. Nuestro venezolano, nuestro americano. Así que aquí está el concepto vital. Compañeros, compañeras del equipo político, invitado especial, rector del CNE. Porque el 25 de agosto, o sea dentro de dos semanas, tenemos elecciones en Venezuela. Elecciones populares de base territoriales en 4.505 circuitos comunales que engloban y agrupan a 49.000 consejos comunales. Que a su vez son dirigidos aproximadamente por 1.500.000 voceros y voceras. Ustedes, mis compatriotas amados, mis compatriotas amadas, casi el 70% son mis compatriotas amadas. Las mujeres, ¿verdad, Ángel? Casi el 70% de la vocería de los consejos comunales de todo el territorio nacional son mujeres. Nahuara, qué fuerza tienen las mujeres, qué inteligencia, qué liderazgo, qué capacidad de trabajo, de sacrificio, de entrega. De verdad que hay una Venezuela nueva, una Venezuela buena, la Venezuela del bien, una Venezuela bendecida que está allí en el territorio. Tu vecina y tu vecino, tu compatriota, allí. Entonces tenemos elecciones directas, populares, libres y secretas el 25 de agosto. En 4.505 circuitos comunales, de más de 49.000 consejos comunales del país. Que es la expresión orgánica de la constitución y de las leyes de la democracia real, verdadera y directa. Para que le arda a la derecha internacional. Para que le arda al imperialismo. Venezuela tiene su propio modelo de democracia. Nosotros lo estamos construyendo. No aceptamos imposición, intervencionismo, ni que nadie meta sus manos inmundas en nuestro amado y hermoso país. Venezuela tiene poder popular. Venezuela tiene constitución. Venezuela tiene leyes. Y el 25 de agosto, ahí estará el pueblo, votando. Un millón quinientos mil voceros y voceras. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Atención. A todos los consejos comunales, todos los circuitos comunales. En el transcurso de estos días, me estaba hablando el compañero Ángel Prado, compañero Héctor Rodríguez, compañero Jorge Riaza, que están en la comisión organizadora. Pedro Infante, en la comisión, me estaba hablando el licenciado Leonel Párica, rector del CNE, encargado para la organización de este proceso eleccionario, elecciones 2024, de circuitos comunales. A esta altura, puedo informar que los proyectos postulados rondan por el orden de 27 mil 420 proyectos postulados. Un promedio de seis proyectos por circuito comunal. En algunos hay siete, en algunos cinco. 27 mil 420. Por ejemplo, en el Zulia ya van postulados 2 mil 762 proyectos. En Lara, 2 mil 149. En Caracas, 1 mil 897. En Barinas, 1 mil 517. Y así por el estilo. Anzuate, 1 mil 147. Aragua, 1 mil 274. Miranda, 1 mil 345. Y la comunidad debe completar el ciclo de asamblea, debate, postulación de proyectos y aprobación por mayoría de los seis, siete proyectos que la comunidad pone en juego. Esta es la segunda elección directa popular de democracia popular que hacemos a nivel nacional. La primera la hicimos en abril, fue un gran ensayo, fue un gran éxito el que tuvimos y las comunidades deben terminar de completar su proyecto. Pero yo propuse, en la perenigración que hice por más de 300 ciudades, que con el plan de la patria arrancábamos una nueva fase de la democracia directa, de la democracia popular, de la democracia socialista. Y asumí el compromiso, en Cabima, en Maracaibo, en Barquisimeto, en Mamera, en Barcelona, en Punto Fijo, en Puerto Ordaz. Asumí el compromiso con ustedes de impulsar cuatro consultas nacionales por año, una trimestral de los proyectos priorizados de las comunidades. Más democracia, si queremos. Más democracia. Más democracia estamos construyendo. Y en Venezuela va a haber más democracia, pero la democracia que establece la constitución, nuestro modelo, no el modelo de democracia burguesa. Más democracia, representativa, fantoche, que Occidente y el capitalismo quieren vender como único modelo. Más de en Venezuela. Fíjense que estábamos revisando, precisamente, porque esto nos va a permitir, imagínense ustedes, trimestralmente, las comunidades van a votar y aprobar su proyecto, el que tenga mayoría. ¿Verdad? Van a votar su proyecto. Y trimestralmente le va a llegar el dinero, el recurso. Quiere decir que van a tener un trabajo bien provechoso para atender los temas que aquí están priorizados. ¿Cuáles son los proyectos? Fíjense ustedes las prioridades. Manejo integral del agua, agua. ¿Qué me dice? Agua. Agua. Esto está igualito que el 1x10 del buen gobierno. Los reportes, el agua. Reporte fundamental. Segundo, vialidad. En la comunidad, en el barrio. Tercera prioridad que se establece, electricidad, iluminación, etc. Cuarta, salud. Quinta, educación. Sexta, ambiental. Séptima, muros. Ahí tenemos un muro bien importante de una comunidad de Guatire. ¿Qué? Correcto. Luego vienen servicios productivos, infraestructura marítima, fluvial, acuicultura, deporte, canchas deportivas, procesos industriales, transporte público, sistema de producción agrícola, cultura, sistemas agropecuarios, turismo. Quiere decir que se combinan un conjunto de prioridades que marcan la vida comunitaria. ¿Qué debe ser una democracia? El empoderamiento del ciudadano, de la ciudadana, del hombre, de la mujer, de a pie, en su comunidad. Como ser social. Yo quisiera que el ministro del Poder Popular, Ángel Prado, nos dijera ya con este formato que he podido explicar, cómo marcha el proceso de postulación, cómo están las asambleas, por favor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todo el país. Saludo a los consejos comunales y comunas que a esta hora están en asambleas populares, asambleas comunales. De verdad que es una gran fiesta electoral. Hay mucho trabajo en el territorio, en la ejecución de los 4.500 proyectos que ya fueron financiados, proyectos que están complementados por otras instituciones que han apoyado con recursos, con equipos técnicos y que la comunidad, valorando el potencial que hay, pues utilizando el potencial mismo de la comunidad, ha aumentado, digamos, no tal vez en el ámbito financiero, pero sí la fuerza para lograr con eficacia y eficiencia culminar estos proyectos. Y a la vez, presidente, la gente está preparándose, el pueblo, las comunas, los circuitos, para esta próxima consulta popular. Hay un gran debate. Se ha retomado con fuerza la asamblea comunera, se ha retomado con fuerza el debate, la priorización de proyectos. El socialismo territorial convoca a todo el mundo en la comunidad ese 70% de dirigentes, que en su mayoría, pues, son mujeres que tienen años en la lucha y mujeres que se han incorporado. Han trabajado con mucho amor, con mucha dedicación, han convocado y vaya qué buen resultado nos está dando. Bueno, presidente, ya el material electoral está llegando a los territorios, es información que maneja la comunidad, y bueno, ya se han priorizado los centros electorales. Existe una comisión nacional electoral, pero también existe una comisión por cada estado, por cada municipio, es decir, hay una buena estructura organizativa para que esto tenga un gran éxito. Presidente, en el campo y en la ciudad, la gente está trabajando en obras, pero también va a su segunda consulta y diciendo, en diciembre vamos a una tercera consulta, presidente. Claro, porque tiene que ser así. Yo corrijo, porque dije que dos semanas. No, es una semana. Una semana. Domingo 25 de agosto. Lo dije en todo el país. Me comprometí con el poder popular, con los consejos comunales, con las comunas, con los vecinos, con las vecinas. Me comprometí con ustedes y vamos a cumplir exactamente lo que ofrecí. 25 de agosto. Dentro de unos días. El domingo que viene arriba. Así que tenemos que ponernos las pilas, las asambleas, este sábado, domingo, todo el proceso de distribución. Yo quisiera que el compañero Héctor Rodríguez, que tiene una gran experiencia en todo este tema, nos diga cómo marcha el proceso, porque realmente este es el camino. Hemos logrado visualizar, poner el foco donde tiene que estar. Este es el camino. La construcción de la democracia verdadera, directa y eficiente. Conectado. El gobierno, el poder político, en unión perfecta, con la necesidad, con el proyecto, con el sueño, los recursos y resultados. Héctor Rodríguez, por favor. Aló, aló, aló. Un abrazo, presidente. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo coincido con usted que esta experiencia está construyendo la nueva democracia, la democracia popular. Ya se dio una experiencia previa a este año, donde se eligieron cerca de 4.500 proyectos. En la mayoría, en la gran mayoría de las comunas del país, esos proyectos están en ejecución y en gran parte esos proyectos están culminados. Es importante, presidente, bueno, que todos los niveles de gobierno, alcaldes, gobernadores, gobierno nacional, acompañen, se subordinen al poder popular para poner todas las capacidades logísticas, el conocimiento que tenemos en nuestra burocracia y que el poder popular se empodere de la resolución de los problemas que hay en su comunidad. Esta dinámica, presidente, se trata de soñar la comuna. ¿Cómo queremos la comuna a largo plazo en esas siete transformaciones? ¿Cómo la queremos en lo político, en lo económico, en la independencia, en los temas de seguridad? Y que en función de ese sueño ordenemos en prioridad cuáles son los proyectos que tenemos que ir ejecutando y a medida que se vayan consiguiendo los recursos, se vayan ejecutando esos proyectos. Es decir, que la comuna se acerque cada vez más al sueño que tenemos desde el punto de vista territorial. A lo mejor en mi comuna consideramos que hacen falta X cantidad de vivienda o tales proyectos productivos para generar empleo o mejorar la dinámica educativa, deportiva, cultural. Bueno, todo eso se pone en un mapa y la gente lo prioriza. Ya no se prioriza en una oficina con aire acondicionado, la burocracia, sino la gente. A la gente se le dan los recursos y se ponen los demás niveles de gobierno. Siempre hay un debate si esto es para acabar con las alcaldías, las gobernaciones, gobernaciones. Esto es para transformar el gobierno, para hacer un gobierno popular, cercano a la gente, más transparente, porque tiene la obligación de rendir cuentas no solamente ante las instituciones de contraloría, sino ante la misma ciudadanía, cuántos recursos tiene, cómo los está gastando y tiene la ciudadanía mayor capacidad de control. Al día de hoy, presidente, ya salió el material electoral de los estados que faltaban. Deben estar llegando en estas horas a todos los estados de Venezuela. Hasta el día de ayer estaba el 60% de los estados. Ahí va a estar resguardado y en los próximos días se va a enviar a los municipios y a las comunas. Es un proceso donde ya las comunas tienen una experiencia previa, así que va a ser mucho más fácil que el proceso anterior. Es importante resaltar que cada comuna del país va a tener un centro electoral. Es importante que... Cada circuito comunal. Cada circuito comunal. Los 4.505 circuitos comunales van a tener... Van a tener por lo menos un centro. Correcto. Así que en su propio territorio van a tener donde elegir los proyectos. Muy importante, como establece la Constitución, el Consejo Nacional Electoral es el ente rector de estos procesos de consulta y de elecciones. Por eso es que el comandante Chávez tomó de Bolívar, de la Constitución de Bolivia de 1826, de ahí tomó Chávez la idea de un poder electoral. Porque si es república, es pública y es democrática, entonces amerita un poder electoral. Ese es el concepto venezolano. El constitucionalismo social bolivariano de Venezuela. Qué bonito es tener una doctrina constitucionalista de carácter social y bolivariana. Nosotros no pretendemos que todos los países tengan nuestro sistema. Imagínense que yo y nosotros, nosotros y yo, quisiéramos que otros países tuvieran el mismo modelo de Venezuela. Y nos metiéramos en los asuntos internos de otros países para decirle, Tú, Estados Unidos, no tiene organismo electoral. Tus elecciones son inválidas. Tú, Estados Unidos, tienes un sistema electoral que ha sido acusado de fraudulento. Que no deja registro de ningún tipo, ni actas. Tú, Estados Unidos, no tienes poder electoral. Así que tú no tienes democracia, Estados Unidos. Imagínate que yo me pusiera con eso, con cada país. Tú, Estados Unidos, no permites observadores. Ni del centro cárter, ni de la Unión Europea, ni de la Conchinchina. De nadie. Nosotros estamos preparando la delegación de observadores electorales para las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Va una comisión de expertos venezolanos y vamos a revisar mesa por mesa en las elecciones del 5 de noviembre. Ah, pero si Maduro dice eso, ah, no, Maduro está loco. Ah, entonces ellos pretenden que nosotros aceptemos el intervencionismo de países extranjeros, de gobiernos extranjeros en Venezuela. Chao pescado, compadre. Decimos en Venezuela, chao pescado contigo. Imperio gringo. Y sus aliados. De la derecha mundial. Nosotros tenemos un sistema bonito, pero bonito, que tenemos que defender. El que no defiende lo que tiene, a pedirse queda. ¿Cómo es que dicen? El que no cuida lo que tienen aún, a pedirse queda. Dicen en los barrios, ¿verdad? Nosotros cuidamos lo que tenemos. Cuidamos la paz y cuidamos este proyecto tan hermoso que está en fase avanzada de construcción, pero que le falta mucho todavía. Lo bonito de la constitución es que es bella. Es que nos ha dado grandes experiencias. Pero lo más bonito de todo es lo que está por hacerse, lo que está por construirse, lo que estamos construyendo. Y estamos construyendo la nueva democracia del siglo XXI. Los modelos democráticos burgueses representativos están agotados. Los pueblos no los quieren. Son modelos de manipulación, de engaño, de farsa. Nosotros queremos construir un modelo auténticamente humano, profundamente humano. Un modelo profundamente ciudadano, donde el poder lo tenga el hombre y la mujer de a pie, como ser social, como ser de una sociedad. Y hemos avanzado, vaya que hemos avanzado. Ya tenemos 4.505 circuitos comunales. Una hermosura. Lo que amerita es aplauso. Aplauden su casa. Aplauden. ¿Cómo es que decía la canción ella? El que no aplauda, ¿qué? Había una canción. Una de merengue, ¿no era? Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. ¿No es así? ¿Qué, qué? Le mando, le mando, le mando. ¿Qué, qué? Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Amerita un aplauso a esta constitución hermosa. Que trataron de apuñalearla. Doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta. Capitán revolucionario. Diosdado Cabello. Su excelencia, Silvia Flores, excelentísima. Es excelentísima. Trataron de matar cuando era una niña. A ella la trataron de matar cuando era una niña. Tenía dos años. Y la trataron de matar los mismos apellidos que están tratando ahora de ahorcarla. que trataron de llenar de un baño de sangre Venezuela. Los mismos apellidos asesinos. Vendepatria. Los mismos apellidos de sangre azul. De la terrorista y asesina María Machado. Y su títere. Su títere. Títere. Que se escondió. No sale a la calle. Se escondió el títere. Títere derrotado. Criminal de guerra. Asesino en El Salvador. En Mundo González Urrutia. El pueblo reconoce lo. Son los vendepatrias. Los criminales. Los que están buscando delincuentes. Y buscaron delincuentes para matar. Y entonces dicen en El Mundo que son presos políticos. Están presos. Procesados y bien presos además. Y ustedes los vieron. En El Mundo tapan la verdad de Venezuela. Pero ahí están. Uno por uno los expedientes. Habrá que hacer una cadena nacional con el fiscal. Para que lea uno por uno los expedientes y las pruebas. De los criminales. Que fueron a quemar hospitales. CDI. Ambulatorio. Simoncito. Escuela. Liceo. Universidades. Alcaldía. Centros de almacenamiento de alimentos. Centros de almacenamiento de los CLAP. Que atacaron a ciudadanos en las calles. Que mataron gente en las calles transeúntes. Que asesinaron líderes, mujeres de los consejos comunales y del PSUV. De manera vulgar. Con su saña fascista. Esa es la verdad. Son dos modelos. Dos modelos. El modelo constitucional humanista cristiano. Bolivariano. Revolucionario. Del siglo XXI. Y chavista. Y el modelo criminal fascista. Paso a informar también. Que. En esta reunión. Hemos sido informados. Por el diputado Jorge Rodríguez. El diputado Diosdado Cabello. Y el diputado Pedro Infante. De los avances. De la ley contra el fascismo. Neofascismo. Y expresiones similares. Se llama así, ¿verdad? Una ley que está en debate con el pueblo. ¿Cuándo aquí se debatían las leyes con el pueblo? Señor Jorge Rodríguez. Nunca. Ahora está en debate. Y nuestro pueblo está dando su testimonio. En el territorio. En la base. De cómo fueron acosados. Amenazados. Cómo le amenazaron a sus hijos. Cómo los amenazaron a ellos. Cómo los persiguieron. Cómo intentaron matar a centenares. De voceros y voceras comunales. De líderes de calle. Así que la ley contra el fascismo. Va viento en popa. En consulta, debate y aprobación. Bueno, aquí hay unas experiencias que me dicen que han quedado reflejadas en tres videitos que les regalo. Hoy es viernes. Seis y cuarenta y siete minutos. Espérense un momentico. No salgan todavía. Porque hay más de uno que está ahí. Oye, Maduro, termina de hablar que tengo que salir. ¿Para dónde vas a esta hora? Un viernes. Quédate quieto ahí en tu casa. Si me está viendo el trabajo, te vas directico a tu casa. Tengo tres experiencias, pues. Para las elecciones del 25 de agosto. Elecciones 2024. 25 de agosto. Venezuela sigue su senda democrática. Y el fascismo no ha podido, ni podrá jamás, con el modelo democrático, popular y revolucionario de nuestra constitución. Vamos a ver esta experiencia en la comunidad de Sequiel Zamora para ver el proyecto comunitario allá en el municipio de Simón Planas, Estado Lara. Adelante. Nosotros somos Cacerío Camojo y Corra. Pertenecemos a la Comunidad de Sequiel Zamora. En ese proceso nosotros hicimos lo que estamos haciendo aquí. Seleccionando las siete propuestas. Y llegamos a la conclusión, en consenso, que la propuesta de la primera iba a ser la rehabilitación y educación del liceo. ¿Por qué liceo? Porque el liceo beneficia a todas las comunidades. Porque estudian niños de primero a quinto año de las siete comunidades. Y aparte, no solo de municipios de Simón Planas, sino también de Palavecina. ¿Crees que cuando se habla de socialismo, no estábamos, creo que en este momento estamos viviendo ese proceso? ¿Qué es la socialismo? Yo, yo, antes, por decirle, hace 15 años, yo decía, es que nos hablan de esa palabra, pero nos lo explican, ¿verdad? O sea, es que nos estamos viviendo, pero dicen, ¿estamos estableciendo el gobierno? El recurso, cuando lo manejan las comunidades, parece que se estirará más, ¿verdad que sí? Porque si tuviéramos una contratista o algo, yo creo que no se fuera logrado todo lo que se logró. Pero en cambio, nosotros, mire, cada Bolívar sudándolo ahí, estirándolo lo más que se pudo. Y de verdad que se ve la diferencia cuando ejecutan a las propias comunidades. En sin comuna, no hay vida, no hay vida, ahí está la unión, ahí está el amor, porque ahí se van a hacer una show. Comuna, hola. Bueno, para que ustedes vean esta experiencia bonita. Y así, ¿cuántas otras experiencias? Donde en la consulta de abril, la primera consulta, la primera elección nacional, para seleccionar los proyectos con el voto de la comunidad, esta comunidad seleccionó una escuela y un ambiente de salud, ¿verdad? Y le entraron, y en los recursos le rinden, le rinden. Yo diría que rinden 10 veces más que cualquier otra forma de ejecución de recursos. Como esta experiencia conocemos no sé cuántas. Esto es democracia verdadera. Esta es la democracia directa. Participativa y protagónica, que fue un sueño de finales de los 90. Propuesta del comandante Chávez, desde que lo conocí. Ya hablaba de la democracia popular bolivariana, de la democracia directa. Aquí, en este documento, el libro azul escrito por él en el año 1990, como parte de su tesis para la Universidad Simón Bolívar. Aquí ya el comandante Chávez hablaba de la democracia popular, sistema nacional, el árbol de las tres raíces, y la democracia popular bolivariana. ¿Qué coherencia tan poderosa, tan hermosa? El modelo robinsoniano. ¿Inventamos o erramos? El proyecto nacional Simón Bolívar. Ya venía esto, el modelo de sociedad original y el modo de vida solidario. Yo recuerdo cuando este documento cayó en mis manos, en el año 92, y abro este documento, el libro azul, que lo he publicado en mis redes varias veces, y siento la misma emoción del proyecto original del árbol de las tres raíces. Porque nuestro proyecto nació en Venezuela. Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, Simón Rodríguez, las tres raíces. Nuestro proyecto no fue importado de ningún lugar. Es de raíz propia. Y nosotros hicimos, con el comandante Chávez y el pueblo, hacer nacer este hermoso proyecto. Lo fuimos llevando en todas sus etapas. Hemos logrado sortear todas las conspiraciones, todos los golpes, todas las amenazas, todas las sanciones, todas las traiciones. Y hemos superado traición sobre traición, amenaza sobre amenaza, porque somos de verdad. Nosotros, los bolivarianos, los chavistas, tenemos un proyecto de verdad, de raíz profunda. Nosotros somos la encarnación viva en el siglo XXI de Bolívar, de Zamora, de Guaicaipuro, del Negro I, de Josefa Joaquina Sánchez, de Ana María Campos. Somos su encarnación. Y Chávez fue nuestro maestro, el maestro del amor, de la lealtad, el maestro del proyecto de la patria grande. Hay que ver, compañeros, el modo de vida solidario, Dios dado, el modelo de sociedad original. Después hablaba entonces, en otra parte, de los poderes del Estado. Ya en el año 90, el comandante Chávez propone los poderes del Estado y propone a la fórmula clásica de Montesquieu del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los tres poderes clásicos, la democracia burguesa, propone la constitución de un poder electoral y un poder moral. Jorge Rodríguez, 1990, en el 99 lo concretamos aquí, con el pueblo, en la constituyente. Es un concepto completo. Y luego habla del sistema de gobierno, la página 74. El sistema de gobierno, la democracia participativa y protagónica. Ya habla de la democracia participativa y protagónica, Dios dado cabello rondón. Y dice Chávez en el 1990, Héctor Rodríguez, tú estabas naciendo, tú también, Pedro Infante, en aún, eran tres muchachos chiquitos, seguro. Dice, desde esta perspectiva, la llamada democracia representativa, entre comillas, no ha sido más que un artificio a través del cual se ha dominado a nuestros pueblos. Ya lo señalaba el libertador, por el engaño, se nos ha dominado más que por la fuerza. El proyecto nacional Simón Bolívar debe romper los límites de la farsa representativa para avanzar hacia la conquista de nuevos espacios participativos en una primera fase de desarrollo. Pero el objetivo estratégico debe ser la democracia popular bolivariana como sistema de gobierno. Lo hablábamos ahorita. El objetivo estratégico 1990 debe ser la democracia popular bolivariana como sistema de gobierno. Ya hablaba de un sistema de gobierno diferente, que está por construirse, muchachos, muchachas, compañeros, compañeras, compatriotas. Está por construirse con los cambios y transformaciones que nos comprometimos y juramos ante el pueblo. El nuevo sistema de gobierno, lo tenemos que hacer. Nuevos métodos, nuevos sistemas, junto al pueblo. Y dice, y más aún, voy a leerlo nuevamente para que se entienda completa la frase, pero el objetivo estratégico debe ser la democracia popular bolivariana como sistema de gobierno. Y más aún, como expresión de vida económica, social y cultural del modelo de sociedad original robinsoniana Hoy decimos, modelo de sociedad original robinsoniana, el socialismo cristiano, humanista, bolivariano del siglo XXI. Lo podemos decir completo. Después hay otro capítulo de este libro que siempre me gusta releer. La democracia popular bolivariana. Protagonismo y autogobierno. Nahuara. Hemos encontrado el camino de cómo se hacen las cosas. Porque puede haber tesis, ideas, teorías bonitas de sociedades utópicas, pero que no encuentran el camino. Entonces se quedan en tesis, teorías o utopías. Esta es la utopía concreta a realizar. Aquí decía Chávez, al finalizar este capítulo, decía, subrayado, mira, yo lo tengo subrayado hace muchos años. En tal sentido, compatriotas, voceros y voceras que me ven, vecinos y vecinas, en tal sentido las comunidades, barrios, pueblos y ciudades, deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí mismos, a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno. Es decir, el pueblo debe contar con canales de información suficientes y órganos de decisión en el interior de su anatomía que le permitan seleccionar sus metas u objetivos, corregir el rumbo hacia ellos cuando estuviese desviado y finalmente producir los cambios en su composición interna a medida que éstas sean requeridas por los procesos históricos. La democracia popular bolivariana nacerá en las comunidades y su sabia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación. Para nutrir con su vigor igualitario, libertario y solidario el Estado Federal Zamorano. Ya él lo llamaba Estado Federal Zamorano. Hoy lo llamamos Estado Comunal. Y su follaje abarcará las estructuras del modelo de sociedad robinsoniana. Hoy le decimos socialismo del siglo XXI. Y termina con una frase de un profeta que se cumplió. Será el nuevo tiempo venezolano. Bajo el signo del árbol de las tres raíces. Ya se anuncia con fuerza en el horizonte del siglo XXI venezolano y latinoamericano. Hugo Chávez, 1990. Ese es nuestro camino. Vamos con el legado. Vamos en el camino original. Defendiéndolo con nuestro pellejo, con nuestra vida, con nuestra razón, con nuestro amor, con nuestra verdad. Vamos a ver entonces rumbo a las elecciones. 2024, del 25 de agosto, dentro de casi que nueve días, nueve días. Vamos a ver precisamente en el municipio Zamora, Parroquia Bolívar, Estado Miranda, la comuna, la ruta de la Mandarina. Para que ustedes vean este logro en vialidad con un muro. Escuchen bien las cifras que dicen los voceros. Adelante. Estamos en el municipio Zamora, Parroquia Bolívar, del Estado Miranda. Y estamos en la comuna ruta de la Mandarina. Esto es una comuna netamente agrícola. Nosotros somos 17 consejos comunales. Nos alegra todo el tema de la consulta porque la consulta vino a resolver un problema fundamental que teníamos en la vía principal, Araira-Salmerón. Es importante la cantidad de siembra que nosotros tenemos en este municipio y en esta zona. Y bueno, muchos se nos perdían por el tema de la vía. Nosotros nos organizamos de una manera, cuando vino el tema de la consulta y priorizamos el tema de la vía. A todos les solicitamos la vía, Lira. Parte de ese muro de contención que nosotros siempre lo hemos peleado para que nos fuéramos a ejecutar. Y bueno, gracias a Dios, gracias a la revolución, tenemos nuestro avión. Hicieron cuatro llamados de asamblea para llegar a un consenso que es lo que se iba a ejecutar como tal, el proyecto. Gracias a Dios, nos trabajamos con los 17 consejos comunales, conjuntamente. Todo fue de reunión en reunión hasta que llegó la plata y invirtieron todo su trabajo. Y bueno, eso fue todos los días, ahí a las 6 de la mañana a sus obreros, ahí cumpliendo con su meta. Todos estábamos involucrados y bueno, se hizo posible. Cuando nosotros vemos acá en el municipio, en el municipio de Zamora, el alcalde que tenemos de turno en este momento hizo un muro de gavión del mismo tamaño con 120 mil dólares y 6 meses de ejecución. Y nosotros con solo un mes de ejecución, 15 mil dólares lo hicimos en tiempo rico, en excelente calidad y con la mano de obra del Poder Popular. Y nosotros vamos resolviendo los problemas que realmente nos arquecen a la comunidad. Yo creo que podemos hacer esto y mucho más. Nosotros tenemos planteado lo que vamos a hacer en el segundo, en la segunda cosa. Ahora lo que vamos a dar es la divadrida con la gente y bueno, tenemos tres, cuatro prioridades. Y bueno, que ganen lo que realmente creen y que ganen más de 7. Ya estamos planificando para comenzar a llamar a la asamblea. La primera la hagamos el 13, 12 y 13. Cada consejo comunal se va a reunir en su territorio. Ellos van a presentar tres proyectos. Después de eso se van a reunir por comunos. De esos proyectos que presenten cada comunidad se van a elegir 7 proyectos que van a venir en los tarjetones. Y de ahí ya quedará el trabajo de nosotros los voceros del Consejo Comunaje, jefe de comunidad, Jubeche y todo aquel en hacer la propaganda a todos esos proyectos que vendrían siendo para la consulta del día 25. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo, en decir, a la que nos ayude o nos beneficie a toda la comuna. Hacemos un llamado a toda la población de nuestra comuna a participar masivamente en la próxima consulta popular que viene ahorita el 25 de agosto. Es un llamado que le hacemos a nuestro vecino y a nuestra vecina para poder ir resolviendo nuestro problema que tenemos en cada una de nuestras comunidades. ¡Viviremos y venceremos! ¡Comuna o nada! Ahí está, miren el número que ellos dan. Ellos con menos de 15 mil dólares construyeron en un mes esa tremenda obra para sacar la producción de mandarinas. Unas mandarinas que han venido mejorando, cada vez son más grandes y dulces, hermosas, sabrosas. Esas mandarinas de Araira. Tenemos que ir para allá, yo quiero ir a visitarlos pronto, pero muy pronto. Y el alcalde de allí, un alcalde de derecha además, muy malo, como son todos los gobernantes de derecha, muy pero muy malo, hizo un muro similar. El poder popular, ellos lo hicieron con menos de 15 mil dólares, lo hizo con 120 mil dólares. En seis meses, dice ellos. Miren la diferencia. Por un lado, el poder popular, menos de 15 mil dólares, un mes. Y tenían años pidiendo el muro, porque se le iba a caer la carretera. ¿Verdad? Y ellos votaron, se les dio la plata, y la plata llega ahí completa, intacta. No se queda ni un céntimo por fuera. Y se invierte completa ahí, bajo el ojo escrutor del vecino, de la vecina. 15 mil, un mes. 120 mil, seis meses. Ocho veces más caro, el del alcalde. Ocho veces más barato, el del poder popular. Chávez, querido padre, maestro. Cuando fundaste tú como gran líder del movimiento bolivariano revolucionario de 200, tuviste razón. Nosotros, tus hijos, que llevamos el espíritu original del movimiento bolivariano revolucionario de 200, y que fuimos leales, y somos leales a ti, en todas las horas, en todos los tiempos, decimos que viva Chávez. Que viva Chávez el original. Leales siempre. Traidores nunca. Traidores nunca. Este espíritu es tan hermoso, Diosdado. El espíritu original del movimiento bolivariano revolucionario de 200, que despertó a toda una generación de jóvenes. Nos enamoramos del ideal del MBR 200, fundado por su líder auténtico, Hugo Rafael Chávez Frías. Así que, qué bonita experiencia, que todos esos sueños, los hacemos realidad, con perseverancia, con lealtad, con valentía antiimperialista, sin dejarnos chantajear, sin dejarnos amenazar, sin desviar el camino. Como dice la canción, ¿cómo es que dice la canción, Silita? No tome... Oiga a mí, compadre... Yo le digo, siempre lo digo, en el espíritu original del movimiento bolivariano revolucionario de 200, del movimiento quinta república, del gran polo patriótico, del PSUV, de la perseverancia antiimperialista, antioligárquica, bolivariana y zamorista, oiga, mi compadre, no deje camino por coger la vereda. He visto mucha gente que se ha ido por la vereda y se seca. El que pierde el camino y traiciona, se seca para siempre. Al que le cae, le chupa. Bueno, tenemos una tercera experiencia que quería compartir con ustedes. Ahorita que es viernes, ya casi son siete y seis minutos, ya estamos por terminar, porque tenemos una actividad cristiana ahora, una oración por la paz y por la vida, con mis hermanos de las iglesias cristianas evangélicas del país. Vamos entonces a ver esta experiencia en la comuna La Lagunita, comuna La Lagunita, comuna tierra de libertadores y productores. Queda en el municipio de Libertador, Estado Carabobo. Un tema de luminaria. Vamos a ver, adelante. Nos encontramos acá en el estado Carabobo, municipio de Libertador, Comunidad La Lagunita, comuna tierra de libertadores y productores. A través de las vocerías del Consejo Comunal, los gabinetes de gobierno comunal, identificamos los nudos críticos de la agenda concreta de acción. En este caso es la electrificación. Luego de allí hicimos la carga al Consejo Federal de Gobierno, que se hace a través del Sistema 5. Por autogestión, el Poder Popular, mancomunado con las instituciones, fuimos a la ejecución del proyecto. Pudimos obtener 5 postes de alta y 4 de baja. También fueron colocadas 15 luminarias y, por supuesto, todos los kits de electrificación. Fueron beneficiadas 80 familias. Gracias a nuestro presidente, Nicolás Maduro, por confiar en nosotros, el Poder Popular, y darnos la tarea de nosotros manejar nuestros propios recursos. Entre gobierno y Poder Popular, podemos lograrlo. El Sistema 5 es un sistema de comunicación destinado a los voceros y voceras de los consejos comunales y de las comunas. Ellos cargan su proyecto de manera digital y después que está cargado digital, es analizado, debidamente estudiado para su aprobación. Una vez aprobado el recurso, ellos se presentan ante el Consejo Federal de Gobierno, pasen la firma de su convenio y después que firman el convenio, ese monto aprobado por el Consejo Federal de Gobierno llega a la cuenta directa de ese Consejo Comunal o de esa comuna. Crean en el sistema, que crean en el Consejo Federal de Gobierno y que agradezcan las políticas de verdad de nuestro presidente Nicolás Maduro, quien día a día conduce las victorias de todos los venezolanos. Excelente. Mira, me dice Diosdado que la gente está pidiendo el libro. Yo lo he sacado, voy a sacarlo en mis redes otra vez. El libro. Vamos a sacarlo. Encárgate. Y además vamos a imprimir en físico porque es bien bonito cuando uno tiene su libro en físico. Podemos sacar unos 100.000 libros porque es un folleto y es un trabajo para que vea todo el mundo la raíz verdadera, auténtica del ideólogo, el jefe y el líder del movimiento bolivariano revolucionario 200, nuestro padre, nuestro maestro, Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos por su camino, por su sendero, construyendo la patria bonita, defendiendo la patria. Hoy, en el ataque cibernético que Venezuela ha tenido, se mantiene un ataque brutal contra más de 106 sitios electrónicos, digitales de Venezuela. Más de 106. pero también hay un ataque que hemos logrado detectar de granjas de bots. Hay gente que no sabe que es una granja de bots. y yo creo que tenemos nosotros que tenerlo presente en todas nuestras conversaciones con la gente porque Venezuela está recibiendo ataques brutales de granjas de bots de España, México y Argentina. miles de bots. ¿Qué es un bot? Es un teléfono falso. Pon tú en un galpón, en este galpón aquí, en este salón, conectamos con buena fuente de internet mil teléfonos, por ejemplo. Y esos mil teléfonos, cada uno de los teléfonos es dirigido desde una computadora. Y cada teléfono tiene, por ejemplo, 10 cuentas de Instagram y 10 cuentas de TikTok, por ejemplo. Y están todo el día unos programadores mandando videos, textos, comentarios a cuentas diversas. Entonces, son ataques por cientos de miles a cuentas. Por ejemplo, el programa de Diosdado el miércoles fue atacado desde España, Argentina y México. Granjas de bots que tienen su huella, la huella tecnológica, dice que la granja sale de una fuente IP y de una fuente de internet de estos tres países. entonces, él está hablando en vivo y en las cuentas por donde él está transmitiendo están inundándolas con ataques de bots. Por ejemplo, artistas famosos, Pedro Infante, famoso cantante, ¿verdad? entonces, lo empiezan a chantajear y le mandan a su WhatsApp, te vamos a matar, nos vamos a matar tu familia, que Dios te proteja, Pedro, a ti, a toda tu familia. Entonces, si tú como cantante no te pronuncias contra Maduro y empieza el chantaje, pin, pum, pin, pum, pin, pum, pin, pum, pin, están chantajeando a todos los artistas que están en Venezuela y a los venezolanos que están en el exterior, a todos, deportistas, personalidades, influencers, con una combinación de amenaza por WhatsApp y de ataques de bots. Bots, ¿por qué le dicen bots, Jorge Rodríguez? Bots, así lo llaman, por robot. Ah, ¿crees que yo no sabía? Bots, por robot, son robots y no son mil teléfonos, Milley tenía granjas cuando su campaña electoral con 20 mil teléfonos y llegó a tener hasta 100 cuentas por teléfono, imagínense ustedes. Entonces, él hacía, simulaba, creaba, digamos, el clima en las redes sociales de que todo el mundo escribía a su favor, de que todos los videos eran a su favor y compró a todos los influencers importantes de Argentina y varios del exterior. ¿Les parece similar a lo que han hecho con Venezuela todos estos días? Que buscan los influencers, ping, pum, pa, yo denuncié ayer a una que es famosa, la Le Ponce. Después me respondió que no me vas a callar, Maduro, yo no quiero que te calles, yo lo que quiero es que sigas hablando para que vuelvas a fracasar como fracasaste en Cúcuta, quedaste empavada desde Cúcuta. Ahora Le Ponce, ella es la autoridad electoral de Venezuela, es líder político, o sea, la líder político ahora son los influencers. Es una gran operación de manipulación y llamó al pueblo venezolano, llamó a la juventud a enfrentar la manipulación en las redes sociales, a combatir con la verdad de Venezuela en las redes sociales. Y además, y además, no, ya es muy tarde, y además, hoy circuló una denuncia desde Argentina, por aquí la tengo, ¿vale? Porque la denuncia desde Argentina, aquí la tengo, te la tengo, precisamente que el gobierno argentino a través de la Secretaría de Inteligencia de Argentina, llamada la CIDE, en los últimos 20 días, Diosdado, gastó dinero del presupuesto público de Argentina, 100 millones de dólares, el equivalente a 100 millones de dólares de Argentina, mi ley dice que no tiene plata, pero gastó 100 millones de dólares del CIDE Argentina para atacar con su voz a la revolución bolivariana, al gobierno bolivariano y al proceso político venezolano. Es una denuncia que está ahí, ahí dejo la denuncia, pero con el poder popular, con la verdad de Venezuela, con las bendiciones de Dios y con este proceso tan hermoso que estamos construyendo, no han podido ni podrán jamás con nosotros. Elecciones en Venezuela, 25 de agosto, 8 de la mañana, no se la pierda, que viva el poder popular, que viva la democracia directa y que Dios bendiga nuestra patria, feliz viernes en la noche, feliz fin de semana, nos vemos pronto, gracias. Gracias.